Historia de José y sus hermanos Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas, siendo todavía un adolescente. Israel, o sea, Jacob, quería mucho a José, más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Un día, José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo. Cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha, entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿Eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Otro día, tuvo José otro sueño y le contó a sus hermanos. Hermanos, tuve otro sueño. Esta vez, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que estaba escuchando, lo reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. José, vendido por sus hermanos. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre, así que Israel le dijo a José, Hijo, tus hermanos están cuidando las ovejas. Anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos y ven después a contármelo. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón y José fue a Siquén. Sus hermanos lo vieron desde lejos y antes de que llegara se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron, allí viene el soñador, este es el momento, matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró y veremos en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén, uno de sus hermanos, quiso salvarlo y les dijo, No lo maten, no derramen sangre, les dijo Rubén, Échenlo más bien en aquella cisterna allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolvérselo después a su padre. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca, sin agua. Sus hermanos se pusieron de acuerdo y empezaron a planear lo que iban a hacer con José y se dijeron, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismailitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos, todos se hicieron caso y al pasar unos madianitas que eran mercaderes, sacaron a José del pozo y lo vendieron a los madianitas por veinte monedas de plata y éstos se llevaron a José a Egipto. Entonces tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje. Esto hemos encontrado. Mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y exclamó, Es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió con un sallán e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado y decía, Estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo, al lugar de las sombras. Y su padre lo lloró. José, pues, fue conducido a Egipto y Putifar, funcionario del palacio del faraón y capitán de la guardia, compró a José a los ismaelitas que lo habían traído. Yahvé siempre estuvo con José y le fue bien en todo y se quedó en casa del egipcio su amo. José interpreta sueños Dos años después, el faraón tuvo este sueño. Estaba él a orillas del Nilo cuando vio que salían del río siete vacas hermosas y muy gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas que se pusieron al lado de las primeras a la orilla del río. Pero las siete vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas gordas y hermosas. Entonces el faraón se despertó y se quedó de nuevo dormido y tuvo otro sueño. Vio siete espigas, granadas y buenas que salían de un mismo tallo. Después de estas, brotaron otras siete espigas pequeñas y quemadas por el viento. Y estas espigas pequeñas y quemadas por el viento se tragaron a las siete granadas y repletas. Se despertó el faraón y se dio cuenta que era un sueño. El faraón entonces mandó a traer a José y le contó el sueño que había tenido. José dijo al faraón, El sueño del faraón es uno solo. Dios ha anunciado al faraón lo que él va a hacer. Las siete vacas hermosas, al igual que las siete espigas, granadas, son siete años de abundancia. Y las siete vacas feas y raquíticas que salieron detrás, al igual que las siete espigas vacías y quemadas por el viento del este, son siete años de hambre. Como dije al faraón, Dios lo está manifestando. Lo que está para suceder, vendrán siete años de gran abundancia en todo Egipto. Pero enseguida vendrán siete años de escasez que harán olvidar toda la abundancia anterior. Y el país quedará extenuado por el hambre. Tan terrible será la escasez que sobrevendrá que ya nadie volverá a recordar los tiempos de abundancia. Y si el sueño se te presentó dos veces, esto quiere decir que Dios está muy decidido a realizar estas cosas y que se apresura a cumplirlas. Dijo José al faraón, Ahora le aconsejo que busque un hombre inteligente y sabio para ponerlo al frente de Egipto. Que el faraón nombre, además, intendentes en todo el país para que recauden la quinta parte de la cosecha durante estos siete años de abundancia. Y recogerán todos los víveres de estos siete años de abundancia y almacenarán el grano en las ciudades donde los guardarán bajo la autoridad del faraón. Y de esta manera habrá reservas en el país para los siete años de escasez que van a afectar a Egipto y el pueblo no morirá de hambre. ¡Gracias! ¡Gracias!